Por suerte, encontramos las prótesis que estaban buscando, ¿no? Sí, todavía me dura la emoción y la piel de gallina de conocerlo a Joaquín y la verdad es que, nada, feliz de haber encontrado las prótesis por lo que significan para mí desde el deporte, desde lo social, desde un montón de aspectos espirituales, por donde es... Pero también muy feliz y muy esperanzado por encontrar gente como Joaquín y gente con una solidaridad y un corazón que hizo que en el medio de la noche laburando, complicado, apurado, como trabajan los delivery hoy en día, se detuviera al ver algo que no sabía bien qué era y lo recogiera y al rato ver la otra y decir esto es de alguien, le pertenece a alguien y nada, tomarse ese tiempo y después estar atento a que apareciera el dueño, ¿no? Había unas piernas pero faltaba un cuerpo de ahí para arriba que tenía que aparecer de alguna manera. Cuando dejo el pedido, tomo retorno hacia mi laburo, cuando estoy doblando hacia la mano izquierda veo que estaba tirada, no sé cuál de las dos era una de ellas, estaba tirada de este lado y una señora que estaba desde la ventana en la casa le pregunto, no vio nada, no sabe si es de alguien, me dice no, no, me dijo que me vaya. Y cuando arranco de vuelta, miro hacia atrás para ver si venía algún auto y veo la otra tira y dije bueno, me tengo que bajar, alzar las dos, llevarme las dos y ver de quién es. Y bueno, por suerte, mi compañero de trabajo, el cocinero, Fabi, pudo comunicarse con él, lo contactó, gracias a él. Pero no sabían de quién era ni para qué ser bien, porque sabíamos que eran unas prótesis a simple vista, ¿no? Imaginate cuando lo leo, los nervios, la ansiedad y también un poco de miedo, ¿no? Porque en estas cosas a veces nos da un poco de temor. Me comuniqué con la policía, que ya estaba en contacto conmigo a través de la denuncia y me acompañaron. Y cuando nos encontramos ahí, nos encontramos a Fabi con una naturalidad de quien devuelve algo que no es de él y diciendo, che, loco, acá están y nada, fue un reencuentro, me faltaron unas partes del cuerpo y ahí estaba, atrás del mostrador en una pizzería que se llama Buen Gusto, en Barrio Chateau, donde nada, unos grosos, así que feliz de este reencuentro y sobre todo de ganar un nuevo amigo como Joaquín. Hace poco me hice hacer unas remeras para correr y quiero que él tenga una, si te parece. Fantástico, te va a llevar de regalo la retribución con... Somos imparables, así que me gustaría... Tiene mi apellido, pero se lo podés cambiar atrás en la espalda con la once que es la que jugaba, con la que jugaba el fútbol antes del accidente, así que nada.